Música ¿Qué tal amigos de Z-Code System Español? Hoy aquí en el mejor canal de inversiones deportivas, seguimos con buenas noticias. Ahora regresa la Major League Baseball 2020, la cual después de meses de negociaciones, está programado el primer lanzamiento el 23 y 24 de julio. Todos los juegos tendrán algunos ajustes debido a la temporada más corta, además de todas las medidas sanitarias necesarias y protocolos de seguridad. Así los equipos se reportarán al entrenamiento de primavera el 1 de julio. Se jugarán una temporada regular de 60 juegos. Cada club disputará 40 de esos juegos contra rivales divisionales. Por lo tanto, los equipos jugarán 10 juegos cada uno contra los clubes en su división para evitar viajes a través del país. Además, los clubes jugarán 20 juegos contra la misma división geográfica, de la liga opuesta. Por ejemplo, los equipos en la Central Nacional jugarán entre sí y los equipos de la Liga Central de Estados Unidos. La MLB 2020 verá una serie de reglas temporales que se instituirán solo para este año. Según MLB.com, tanto el NL como el AL usarán el batedor designado. Por esta y algunas medidas y reglas durante esta temporada, la MLB se verá afectado como pocos otros deportes en estos momentos. Y esto de igual forma se tendrá que considerar al momento de hacer las apuestas en el béisbol. Puedes tener más información sobre esto en nuestro blog. Es todo por ahora, pero aún tenemos más deportes y ligas pendientes. Así que dale like y suscríbete. Síguenos en redes sociales y visita nuestro sitio de apuestas. Abajo encontrarás todos nuestros links. Nos vemos muy pronto aquí en C-Code System Español.